Arroz al horno Arroz paseado, arroz pasechat Los ingredientes serían Un arroz redondo Un caldo de carne y verduras Productos del cerdo Panceta, que la vamos a trofear Longaniza blanca Morcilla, cabeza de ajos Tomate, que partiremos por la mitad Un buen tomate casero Garbanzos precocidos Pasa sultanas Judía verde plana Sal, aceite Patata, que la vamos a cortar gordita Y todos esos Disigno de dientes los vamos a freír en abundante aceite Freímos Primero las judías verdes Y retiramos Freímos la panceta Y retiramos Freímos las patatas Y retiramos Freímos el tomate Y retiramos Freímos la longaniza blanca Y retiramos Freímos las morcillas, con cuidado de que no se rompan Y la retiramos Freímos la cabeza de ajos Entera Ya tenemos todos los ingredientes fritos El tomate La longaniza blanca La morcilla Ya tenemos todos los ingredientes preparados Este arroz lo vamos a hacer con una cazuela de barro Al horno De ahí Arroz al horno O arroz al forno Tiene que ser una cazuela de barro baja Y amplia Como pueda ser esta Precarencamos el horno A 180 grados Y con el aceite que ya tenemos Previamente atemperado Vamos a ir añadiendo Las tres cucharadas de tomate frito casero Añadimos el arroz Añadimos el arroz Para cuatro personas Comedoras 600 gramos De arroz Y lo rehogamos todo en al aceite En el cual hemos frito todos los ingredientes Subimos un poquito el fuego Y rehogamos un par de minutos Ya tenemos bien rehogado el arroz Con el aceite Y con el tomate frito casero Vamos a añadir Un poquito del caldo Y volcamos ya el arroz En la cazuela Y repartimos De manera uniforme Todo el arroz Por toda la cazuela Y vamos a comenzar A repartir ordenadamente Todos los ingredientes Ponemos los garbanzos Precocidos Las pasas Las pasas sultanas Vamos repartiendo ya El resto de ingredientes Y colocándolos Ordenadamente Colocamos el tomate Vamos colocando las patatas Vamos colocando la panceta Intentando que la parte de la corteza Nos quede hacia arriba Nos quede hacia arriba Para que se tueste mejor Ponemos la cabeza de ajo En el centro Y vamos repartiendo Donde podamos La longaniza blanca Y la morcilla Vamos a añadir el caldo Ayudándonos de una espumadera Para que no se muevan Los ingredientes Los ingredientes Ya los tenemos colocados Hemos ido haciendo hueco Para que nos entre todo Y vamos a ir repartiendo El caldo Es un caldo de carne Y verduras En el cual ya hemos infusionado El azafrán Y vamos a utilizar Dos partes De caldo Por cada parte De arroz Ya tenemos el horno Precalentado A 180 grados Y ahora con mucho cuidado De que no se nos caiga Al caldo Vamos a poner La cazuela al horno Vamos a mantener La cazuela Entre 45 y 60 minutos A partir de los 40 45 minutos Comprobaremos Que esté dorado Y llegando ya A los 60 Podríamos poner Un cuchillo De manera que al salir No nos quede manchado Y el arroz Estaría preparado Bueno Ya han pasado Los 60 minutos El arroz Ya lo tenemos Vamos a sacar El arroz El arroz Lo tendríamos que dejar Ahora reposar Unos 15 minutos Y estaría listo Para emplatar Ya hemos dejado El arroz Reposar Unos 15 minutos Y vamos a emplatar Como verán Como verán El arroz Está totalmente seco Está suelto Que es lo que pretendemos Es un arroz Con mucho sabor Lleva todo tipo De producto Y es Respetando Totalmente La tan afamada Cocina Mediterránea Bueno Espero que les haya gustado Esperamos verles pronto Por nuestra casa Esperemos también Que esta situación Se acabe Pronto Cuídense mucho Pronto